El subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, participó junto a la Presidenta de la República en Ejercicio, Beatriz Argimón, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia y la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Acto Central por el Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres. Abdala habló de algunos aspectos del trabajo que realiza el Ministerio del Interior en la respuesta ante la violencia basada en género. En primer lugar, la propia creación y la propia conformación y el propio desarrollo institucional de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio del Interior, que se creó en el año 2020 y oficinas especializadas en distintas comisarías de distintas localidades del interior del país a lo largo y ancho del Uruguay. De esas 57, 16 se inauguraron y se abrieron en el actual periodo de gobierno. Estamos hablando de aproximadamente un 22, un 23% de crecimiento, de desarrollo de la estructura con relación a este aspecto. Indicó que este será un año histórico desde el punto de vista de la inversión presupuestal. A casi 200 millones de pesos, cerca de 200 millones de pesos, se estarán invirtiendo tanto en el arrendamiento de los dispositivos como asimismo en la mejora del software. En este momento hay 1.950 tovilleras activas. Cuando empezó esta administración, contábamos con 1.200. Por último, Abdala destacó la capacitación y sensibilización que se realiza en la materia.